Pues para mí de peor no tienen nada, para mí lo que tienen es de mejor. A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Para mí se pierde mucho menos el tiempo, se dispersa menos el tiempo, la energía, se concentra más en el online. Porque no estás haciendo pausas, que si el baño, que si el café, que si ahora hablo con el compañero, ¿no? Es como todo más concreto, más sintético, tiene un orden, está muy bien organizado. A mí se me pasan volando, ¿eh? A mí se me pasan volando. Yo no me doy ni cuenta. De repente es como, uy, ya son las dos y media, tres. Al contrario de lo que mucha gente cree, vía online sí se pueden dar clases de interpretación y funcionan. A veces, de hecho, es incluso mejor porque al grabarte y al tener que verte, sales un poco de la burbuja en la que estás. Porque tú cuando estás actuando a veces te parece que estás haciendo tal o cual. Todas esas cosas, para tomar conciencia, está muy bien verse. La calidad se mantiene en las clases online. Son casi, obviamente no son iguales, pero son casi igual que las presenciales. Y yo desde luego he vuelto a ponerme en forma como actriz y ha sido online. O sea, que yo creo que sí funciona completamente. Pues de las clases online me llevo que realmente funcionan. Yo me sorprendí realmente porque lo que hacemos acá realmente es muy presencial, ¿no? Es algo, no presencial, es algo práctico. Es muy, la teoría que tenemos es poco, ¿no? O sea, se basa más en los ejercicios prácticos. Y a mí me sorprendió que cada uno sea capaz de hacerlo en su propia casa y que la dinámica funcione. Seguiría tomando clases online. También te da la posibilidad de, no sé, si te da por estudiar con un profesor que está en otro lado. O pues como en otro país, ¿no? Estar con alguien en Los Ángeles, hacer un casting para alguien que esté allá, en Colombia, en otro país de Europa. Funciona muy bien. Y es raro que funcione tan bien. Es un asusto. Me asusta que estemos tan tecnológicos. Funciona online, claro. Y además hay una parte muy chula también que es cada día una clase distinta y cada semana un proceso distinto. Te permite organizarlo de una manera muy eficaz. Porque yo, por ejemplo, utilizo el método, ¿no? Suelo hacer cada día a la semana una grabación por día. Porque si no sería mucho trabajo. Me saturo. Entonces, abordo una grabación por día. Y entonces, pues, a cada asignatura correspondiente, pues, luego envías el vídeo. Y, como digo, pues, puedes ver todo ese proceso. O sea que, genial. Personalmente, cuando se comenzó esto online, yo no tenía, la verdad es que ningún tipo de esperanza de que esto fuera a funcionar. Porque, como las clases con Bonnie en presencial son tan personales, tan íntimas, incluso es la palabra. Dijes que esa intimidad no se puede obtener a través de una clase online. Pero ha sido sorprendente porque sí que se puede obtener. O sea, se obtiene perfectamente esa armonía, esa complicidad con los compañeros, esa complicidad con el propio profesor. O sea, es bonito. Y además, saber que la persona que está haciendo un ejercicio, está viendo el ejercicio también al mismo tiempo que tú. Y que cuando tú le digas algo, esa persona también ha visto ese momento, es fantástico. Le da un plus. La verdad que a mí me ha sorprendido mucho todo el tema de las clases online porque, y creo que a todos, pero sí que es cierto que ha sido un avance muy grande, por ejemplo, en el aprovechamiento de las clases. O sea, al final todos podíamos trabajar. Digamos que en las presenciales entre una cosa y otra, pues, siempre se pierde algo de tiempo. Pero en las online todo el mundo al principio llevábamos los trabajos grabados en vídeo. Luego a todos los compañeros podíamos dar un feedback mucho más amplio. Luego todo eso se queda registrado. Es decir, tú puedes ver lo que han hecho tus compañeros y lo que has hecho tú. Y para mí eso, por ejemplo, es una herramienta enorme. Porque yo veo en qué progresamos, veo mis fallos, veo en qué le ha funcionado esto al compañero. Comparas cómo vas progresando, cómo van progresando ellos.